Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Echid Music Ok, este... estoy creo que en la parte 4, bueno si no me equivoco, si en la parte 4 En la parte 3 lo dejamos en donde estaba salvando a Natsuki de su padre porque su padre no lo alimenta Bueno, y así que este... vamos a continuar para no ser tanto relleno en el video Ok, este... Ayudo a Natsuki está a salvo por lo menos de su padre A ver, déjeme... este... bajarle un poco el volumen de los efectos porque luego es que se escuchan algo fuerte De hecho, cada vez que termino de grabar siempre reviso mis videos para que... para ver si no sale algo mal Si sale algo mal entonces tendría yo que repararlo o algo, no sé A ver, este... lo voy a bajar Se escucha un poco fuerte La música un poco más Ok, este... ya para otro día voy a checar... eh... grabar con el... con... como se llama... este... los auriculares Eh... a ver como me va bien al... al momento de hablar porque a la... no... a la primera vez que lo impuse ahí a... a... empezar a hablar Sonaba algo raro pero bueno, ya continuamos Ok La traigo a la cocina y la asiento en una de las sillas Ah, Alex... por... por qué me ayudaste... como supiste donde estaba... no te preocupes de eso ahora... vamos a instalarte para pasar la noche... me preocupa que sea más de una noche... tengo un cuarto de repuesto... ella podría... ella podrá dormir ahí... busco en mi despensa y en mi refriger... refrigerador... algo... Que la puede gustar... que le puede gustar... decido simplemente hacer unas tostadas y... y una sopa de pollo con fideos... es... eso... pollo... con fideos... no... no he comido eso... en un largo tiempo... sus palabras rompen... mi... corazón... cuánto tiempo... cuánto tiempo... cuánto tiempo ha estado viviendo así... miro el reloj... mientras Natsuki come... es tarde... ahora que el pánico ha terminado... me doy cuenta... de que... no... 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 porque la pobre Natsuki todavía está empapada en su propio... bilis... Natsuki... voy a necesitar que te cambies... ¿qué? aquí no... tonta... quiero decir... puedes cambiarte en el cuarto de repuesto... pero no... tengo mi ropa... te prestaré algo de la mía... ok... pero solo porque tengo que... Natsuki parece estar en mejor forma después de su comida... se pone de pie por su propia cuenta... para poner tu... su tazón en la... encimera de la cocina... se mueve lenta... pero... deliberadamente... a pesar del... hedor de las... de la bilis... obstruyendo en mi nariz... también estoy... relativamente calmado... el tono de la piel... de Natsuki ha vuelto a la normalidad... por lo menos la mayoría... aún se ve asustada... una vez que... regresa con las manos vacías... le pido que me siga... a su habitación... vamos... te enseñaré a dónde es... yo nunca... sabía que el protagonista tenía otro cuarto... en serio... nunca sabía eso... se ve... envolviendo sus brazos... al alrededor... de mí... pero esta vez... duele... a la madre... y Natsuki... busca... bruscamente... ¿estás bien Alex?... me duele... mi hombro... jajaja... la adrenalina de la situación se ha... estabil... estabilizado... quizás... irrumpir... irrumpir... por esa puerta... fue una mala idea... no sólo por el dolor... sino por el daño que causó... que causó... cuando el padre de... Natsuki vuelva a casa... a la casa... sí... estoy bien... no te preocupes por mí... no sé por qué siempre... este... hablo... eh... no sé por qué siempre... hablo... eh... no sé por qué siempre... hablo... cosas que no son parte del... del mod... vamos a limpiarte... hay una ducha... hay una ducha en el cuarto de invitados... que puedes usar... alcanzamos el cuarto de invitados... localizada por el pasillo de mi dormitorio... me muevo hacia el borde de la cama... aquí... siéntate por un minuto... volveré con algo cómodo para ti... se sienta... corro a mi... a mi habitación... tomando una de mis camisas grises... y unas jeans... y unos jeans... cuando las llevo a su habitación... ella está luchando por quitarse los calcetines... coloco su ropa fresca en la cama... me arrodillo y la ayudo a quitárselos... abre su boca como si quisiera decir algo... pero... me deja ayudarla... Natsuki ha pasado por demasiado hoy... ya no tiene fuerzas... gracias Alex... a veces pienso que... este... que el protagonista habla igual como... Spiderman... creo que Spiderman tiene ese... ese poder... eh... hacer... bromas y algo más... este... pero creo que Spiderman habla en su cabeza... no sé... con sus pensamientos... bueno... ¿estás segura... realmente no? no sé si ese sea el poder de Spiderman... toda la sangre en mi... en mi cuerpo corre por mi cara... va a tener que bañarse... estaba a punto de decirle... de decirle... indirectamente que quería ayudar... no... no importa... está bien... toma tu tiempo... decido que no es el mejor momento para preguntarle a Natsuki de su familia... a cambio solo necesita una relajante ducha y... dormir algo... tal vez eso distraerá... su mente de los eventos de esta noche... aunque solo sea por unos momentos... esos pequeños momentos... esos pequeños momentos le harían mucho bien... cuando me pongo de pie para salir... de la habitación... Natsuki... toma mi muñeca suavemente... eh... Alex... espera... quiero agradecerte otra vez... ni lo menciones... ¿vale? me alegro de haber llegado a tiempo... Natsuki me mira a los ojos... yo... yo también... ¿cómo supiste? ¿dónde estaba? caminé a casa con Yuri... ella estaba atendiendo un mal día... así que fui con ella... señaló tu casa... y desde que te vi en el hospital... no sales de mi mente... es por eso... que decidí ir... he intentado llamarte... he intentado llamarte infinidad de veces... pero nunca respondías... recuerdo el teléfono... destruido de Natsuki... supongo que ya sé por qué... vi cada una de tus llamadas... no puedo responder por... por la estúpida pantalla... cuando todo lo que quería era escuchar tu voz... no podía... sólo quería volver al club... y sentarme abajo de la ventana... para leer juntos... porque cuando lo... lo hacemos... es el único momento que ahora... que realmente siento seguro de que aparezca... y de mucho dolor... bueno... ya no... claro... su manga de Perfect Gears... fue destruido... por su padre... obviamente... mira al piso... abatida... dejo a Natsuki bañarse... después de cambiarme... me siento en el borde de mi cama... tomando el volumen de Perfect Gears... que me compré el... el fin de semana... el agua de... se detiene... y escucho que la puerta del baño se abre y se cierra... espero un momento antes de tocar la puerta... Natsuki... tengo el más... tengo algo más para ti... oh... Alex... Natsuki abre la puerta... luciendo saludable de nuevo... se quitó su ropa sucia... y ahora... tiene puesta mi camisa... junto con sus pantalones... la parte superior... la parte superior... no le queda muy bien... oh... esta camisa me queda muy grande... puedo traerte... una más pequeña... si tú... me gusta... no tienes que hacerlo Alex... ¿estás segura? si... le enseño el manga... vi lo que pasó con tu copia de Perfect Gears... en tu casa... así que pensé que podría darte el mío... así puedes... o... leerlo... si quieres... Natsuki me da una... débil... pero sincera... sonrisa... extiende la mano para agarrar el manga... me encantaría... Alex... a cambio de quitarme el manga de las manos como esperaba... toma mi muñeca e intenta... sentarme en la cama al lado de ella... pero... sólo si lo leemos juntos... es lo menos que puedo hacer para hacerla feliz... lo necesito... yo también... de alguna manera... primero teniendo que tratar con el intento de suicidio de Sayori... ahora Natsuki... Dios... cuán... terrible... bueno aquí le cuento... cuán terrible debe haber sido su vida... hogareña... para que... quiera escapar de esa manera... bueno... puedo tener una suposición... considerando la... completa falta de comida en su casa... y su cara cuando la vi en el hospital... Dios... uh... hey Alex... te quedaste ahí parado por un segundo distraído... sí... se quedó con sus... pensamientos... pero es que a veces me pregunto que cuando... empieza a hablar en su mente... en sus pensamientos... me pregunto si el tiempo se detiene... es lo que me pregunto cada vez que el protagonista hace eso... Dios... eres peor que Sayori... a veces... ¿sabes? hey... lo siento... ¿vale? está bien... sólo me estaba burlando... tanto... sé que no debería culparla... ella no conoce la condición de Sayori... y hasta donde yo sé... no la vi en el hospital... a pesar de todo eso... me dolió más de lo que debería... ok... sonó una ambulancia... cada vez que escucho una... la sirena de la ambulancia... no sé... este... bueno... me concentro en esto... nuevo... muevo el... ¿qué? el... le... don... el... red... don... ya no le entendía esa parte... a un lado y me siento al lado de Natsuki... no se quiere de las mantas sobre nosotros dos... así que nos sentamos con ella... sobre nuestras rodillas... creo que este mod... fue traducido por un español... de... o sea... de España... porque... casi no le entiendo mucho... al idioma... Argentina... España... hay otros idiomas que sean así como hablar en español... solo que ellos tienen diferentes formas de decir las cosas... o es que... algunas palabras son malas para ellos... pero para los mexicanos... no... bueno... quién sabe... porque... al menos estoy intentando hablar así como... argentino... español... no sé... casi ni lo intento porque me da pena hablar de esa manera... pero... la de Argentina... sí... casi... siempre... no sé... mucho... bueno... decidimos empezar el volumen otra vez... Alex... estás muy calido... Natsuki... se acercas a mí... ahora nuestros hombros se tocan... Natsuki... ¿puedes verlo bien? no... no realmente... me pongo en una posición acostado... Natsuki se une... huye... 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 está muy buena... está... está hermosa... sí... mucho mejor... mi brazo izquierdo está... incómodamente dormido entre nosotros... huye... se ve tierna Natsuki cuando está así... acostado... lo... lo deslizo debajo de la almohada y alrededor de ella... ahí está... continuamos leyendo... ah... ya se quedó con otra... qué bonita se ve... y qué bonita eh... antes de saberlo... rápidamente se queda dormida... Natsuki... me queda inmóvil... soñó que en este momento... desde que realmente... conocí a Natsuki... odio que tenga que venir debido a sus... circunstancias en casa pero... a pesar de todo... paso a mis dedos por su suave pelo... rosa... le cepillo el flequillo... al costado... eh... digo... debe ser esta... carnaza... se ve tan pacífica cuando duerme... qué es esta sensación... siento un bulto en mi garganta... creo que me salto de texto sin querer... de diálogo... bueno... sí... sólo verla es suficiente... para hacer que mi corazón palpite... no reconozco... no reconozco esto... mi pecho pesa... a ver... creo que... está sonando muy fuerte la música... déjeme bajarle un poco el volumen... es que de por si ahorita que cheque el vídeo... este... puede sonar algo fuerte... así que... no sé si debería de poner una advertencia para ustedes... porque... si lo escuchan con auriculares... ya seguro se les va a escuchar como algo fuerte... pero yo como tengo auriculares... configuro... el volumen de la computadora... o sea bueno... esta no es mi computadora... sino que es de mi papá... porque... como la mía se descompuso... ahora él me presta este... para grabar... y hacer mis cosas... porque... había dejado cosas pendientes en la otra computadora... pero ya no logré terminarlas... bueno... mi pecho pesa... se siente... como si hubiera un peso en mis costillas... es difícil respirar... este... este es el momento más feliz de mi vida... mientras pongo el manga a un lado de la cama... me duermo... estoy sacudido... por el sonido del llanto... confundido... abro los ojos... y giro para ver a Natsuki... ah... está llorando... está agarrando la manga de mi camisa... agarrándome más fuerte que antes... está llorando en mi camisa... ferozmente... Natsuki... estás... me doy cuenta que aún sigues dormido... suspirando... me la... me la... me lamento... por las pesadillas de Natsuki... me había casi entendido esa parte... estoy casi seguro que está... que están relacionadas con su familia... pero... le doy un pequeño empujón para despertarla... cuando ella aparentemente... aparentemente... comienza a moverse... trató de calmarla... Natsuki... es sólo un sueño... estás bien... estás a salvo... Natsuki abre sus ojos... Alex... eso... eso... eso fue más que un sueño... ah... no me dijo que... no me dijo que... ahora dice que... que ahora que cuando Zelda me empieza a hablar de su sueño... que su sueño se hizo muy realidad y que no sé qué... je... vi a mi papá matándote... que tal... lo vi torturándote... para... por salvarme... me seguía diciendo... que eso era... el castigo por irme... Alex... no debiste haberme salvado... esto está mal... esto es un colmillo... esto qué es... a poco Natsuki es vampira... bueno... vampira se ve más... este... linda... vampira... si se... se vería más... este... linda... si fuera... este... vampira Natsuki... bueno... en mi opinión... estoy haciendo así... como una crítica... esto está mal... por qué... Alex... por qué tuviste que haberme... que haberte involucrado... no... no puedo dejarte hacer esto... Natsuki se aparta de mí... Natsuki... quieres saber la verdad... razón de por qué fui a tu casa... te extrañé... extrañé leer contigo... extrañé leer tus poemas... y después del hospital... sabía que algo pasó... tuve que... asegurarme... que estabas bien... estaba muy preocupado... por días... sentí que tenía que hacerlo... haría cualquier cosa... para garantizar... tu seguridad... con mucho gusto... sería torturado... si eso significara... sería... feliz... cualquier cosa... Natsuki... me entiendes... haré todo lo que esté... a mi alcance... para mantenerte a salvo... si mis palabras... en este momento... no están probando... que lo digo... en serio... en serio... tal vez... esto sí... me pongo de pie... y voy a mi habitación... enciendo la luz... y reviso mi mochila... ah... ahí está... tú... no sé qué ha pasado... ah no... este es el... poema de pronto... no sé qué ha pasado... a dónde has estado... sólo en las heridas de tu piel... he pensado... la sangre de tu nariz... derrama en tu... ropa... veo... la mirada... la mirada que rompe mi mente... por eso... por ese momento... me paralicé... te vi... destruida... abusada... sabía de allí... en adelante... que podría... salvarte... día convertido en noche... tuyo en mi mente... he estado muy preocupado... si voy a hacer algo... o apurarme... debo... mensaje... tras mensaje... llamada... tras llamada... la chica que más me importaba... es la que después de todo... no pude... no puede ser... salvada... eso fue... que bueno... regreso a la cama... Natsuki vuelve a mirarme... le doy mi poema... Natsuki lee... limpiándose los ojos... mientras lo hace... Elix... eh... Natsuki salta de la cama... y me abraza fuertemente... regreso el gesto... envolviendo mis brazos... alrededor de ella... nos quedamos juntos... en un rato... sus alegrimas... caen por mi camisa... una vez más... después de unos minutos... Natsuki me suelta lentamente... hago lo mismo... dejando mis manos... en su cintura... y las suyas... en mi cuello... Natsuki se levanta... sobre la punta de sus pies... y me da un beso... en la mejilla... que... quiero... volver a dormir... pero... quiero que te quedes conmigo... y ni siquiera... tuve que pedírselo... ok... no... ya... asiento... y sin decir nada... y Natsuki... tranquilamente... me acompaña a la cama... acostando mi cabeza... en la almohada... ella aún mantiene sus brazos... alrededor de mí... nos quedamos inconsciente... inconscientes... juntos... ya va a ser de mañana... y hay que ir al club de literatura... o bueno... más dicho... a la escuela... ambos... ambos... puedo decir por la figura... que ronca a mi lado... que Natsuki todavía está dormida... me rasco los ojos... luchando... para abrirlos... ya tengo la miniatura... ah... pero... no la puedo... es que... como aquí aparece... este... como se llama... los... no puedo sacarle... captura de pantalla... porque como aparece... los números de los FPS... a ver... voy a tratarlo de... quitarlos... a ver si no se quita el video... ok... le di sin creer... ahora sí... y listo... a ver... que es lo que decía... acercándome a mi... a mi... a mi mesita de noche... enciendo mi teléfono... y reviso la hora... medio día... no tiene sentido ir a la escuela hoy... ya perdimos la mitad del día... pues más... más Mónica se va a enojar... además no creo que Natsuki... esté en forma para ayer... después de la noche de ayer... bueno... me levanto... y decido ir al... al primer piso... y hacerme el desayuno... para... los dos... ella apreciará... el esfuerzo... intento ser lo más... silencioso posible... en un intento de no despertarla... mientras... salgo debajo del... adridón... adridón... pues bueno amigos... y aquí lo dejo... este... espero les haya encantado... el video... ya... eh... recuerden dejar su... super like... pueden suscribirse a mi canal... si les gusta mi contenido... eh... el video que publiqué... de... plantas contra... plantas contra zombies 2 pack... 2020... ese... ese... de los zombies... está... con su versión... más reciente... que sería... de este año... del 2020... ya que trae... nuevas animaciones... de los girasoles... que son iguales... que las del... pvz 2 original... ya que... ese pvz... es... un remake de... de pvz... o sea... con las... texturas del pvz 2... ya no puedo decirlo bien... pero bueno... este... así que... de una vez les digo... que este... tendrá... como se dice... dos... este... versiones diferentes... eh... bueno... el español... que sería... el original... y otra versión... que haré... bueno... que... será una versión modificada... hecha por mí... que tendrá... algunos cambios... este... nuevos... así que... bueno... no sé si cambios nuevos... porque... hago mi gran esfuerzo... por saber más... de hecho es que... me había puesto a ver... a mi mamá... está haciendo unas... cuantas fotos... y vi qué herramientas... estaba utilizando... unas herramientas... que yo casi no ocupo... pero... la verdad es que... son muy útiles... al momento... de estar editando... y pues bueno... creo que de hecho... me falta... Paint Tool Site... que es para dibujar... así que... ya aquí me despido... eh... no sé qué más que... ya no sé... qué más decir... pero bueno... me despido... y nos veremos... para el próximo vídeo... Doki Doki... y... 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 y...